Amantísimo Padre, Rey de Reyes Mi querido amigo, no te sientas triste Hay un Dios esperando De mis problemas, de mis tristezas Solo Él me ha cambiado Hoy dejé mi vida triste, mi pasado Todo ha cambiado Hoy dejé mi vida triste, mi pasado Todo ha cambiado Con Jesús Todo ha cambiado Con Jesús Me siento renovado Yo, yo, yo Mi querido amigo, no te sientas triste Hay un Dios esperando De mis problemas, de mis tristezas Solo Él me ha cambiado Hoy dejé mi vida triste, mi pasado Todo ha cambiado Hoy dejé mi vida triste, mi pasado Todo ha cambiado Con Jesús Todo ha cambiado Con Jesús Me siento renovado Me siento renovado Me siento renovado Con Jesús, todo ha cambiado. Con Jesús, me siento renovado. Cusiricuichis hermanos ni. Cusiricuichis hermanos ni. Cusiricuichis hermanos ni.